eeiii internet no esto por aquí esto por aquí ya lo has roto no no está todo funcionando hay muchas cosas que no están funcionando hemos perdido en esta mudanza hemos perdido el número de subs y de follows hemos perdido la cuenta atrás me he ido a windows para que vaya bien el stream tengo que reconstruir todo lo que he hecho estos últimos meses me he ido a windows para que algo x vaya bien es una falacia pues no sé que decirte es la verdad buenas noches bienvenidos a éxito crítico esto es los recientes de Rufio y esta noche volvemos a no hacer nada pero durante tres horas molando ehm poco que decir últimamente el confinamiento está cobrándose sus facturas y hay menos ánimos hay menos fuerzas y hay directores que no pueden dirigir y jugadores que no pueden jugar y baja energía en todos nosotros los recios sigue siendo algo sagrado prácticamente porque son ya muchos meses y muchas cosas y tal pero que sepáis que bueno estamos teniendo un mes flojo porque la vida es floja mi mujer que ha puesto a extraer web ha esperado ha esperado a que empezáramos para empezar a frecimiento ponle la esponjita ponle el condón al 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 micro ¿el qué? ¿el qué? cuando le pones la cosa esa al micro se oye menos del fondo ¿no? ah sí el condón del micro vale este es el condón del micro pero en tu mitología ¿no? vale ¿cómo se llama? se llama ¿esponja? no, tiene un nombre el sintro no es redacción no sé qué creo que se llama creo que se llama gato no gato algo así el gato es el el que es el que es entero hecho de pelos tiene nombre da igual ese es el gato ¿peluche? no mientras tanto como estamos flojos es el momento de apoyarnos de suscribiros hemos esta semana wow cuanto peor estamos es cuanto más hay que apoyar hemos comprado contratada a Toñi para hacer vuestros dibujos no, pero sin coña hemos hecho otra mejora hoy Draco estrena auriculares seguimos teniendo problemillas auriculares y micros seguimos teniendo problemillas él y yo no, tú no, tú no, tú no, tú así que claro los problemas que tenga yo se 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 pero pero eso vale seguimos gastando la pasta que notáis en cosas y tengo cosas y no en drogas y no en drogas tengo una pendiente por ahí no, pues no en drogas muy chula y que ya lo descubriréis y nada más Mario hazlo todo ¿qué hace? está fingiendo que no tiene drogas nada no hay drogas ninguna aquí nadie consume drogas no se ha consumido nunca estáis haciendo unas cortinillas que ni George Lucas no lo sé la vida no tiene mucho sentido los recios últimamente tampoco han salvado al mundo ¿qué es la vida ahora? en un intento por superar esta banal existencia deciden investigar sobre cómo viajar Mario se te se te se te se te se te viendo un poco el vacío existencial del 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 perdón está llorando un poco en en el resumen de la campaña está bien no se está filtrando está está todo está bien todo es maravilloso y genial en el mundo y los recios están de aventuras de investigar y leer el libro una aventura sin dor es un poco un poco a ver básicamente la semana pasada Royce plantó un pino salieron y una planta se comió el resultado gracias Mario sí sí aparte de eso poco más Alana se volvió a casar Alana se casó dos ahora con menos recios con menos recios todavía con menos familia con menos gente en general en la tercera boda asumimos que va a ser solo ella Royce diciéndole ¿puedo ir yo? no no y has tenido dos oportunidades si eres el único que está en las dos imbécil que dices bien y la tercera boda de Alana consiste en tener piña colada y estar bebiendo alcohol tranquilamente en una playa esa es la tercera boda de Alana la tercera boda incluye la invención de la piña colada y la gafas de sol yo opino que hace ya mucho que Serena inventó la piña colada y lo sabemos todos y las gafas de sol o sea eso es así y las gafas de sol y las gafas de sol es una aposta es canónico además la grande de piloto ¿por qué no? y una pamela así y esas de gato así estiradas uuuh ya madre mía y esas de gato y Kamala como I'm a joke to you bueno da igual mira introducir introducir clip de el Capitán Hall diciendo Jazz Queen y haciendo un chasquido en cualquier caso decidís pasar tres días separados porque es el momento de ir a acercarse a libros y cualquier cosa que implique acercarse a libros Alana lo pospone con cualquier evento en este caso para Sancho así que para como nos a los demás no me extraña Serena estoy entendiendo muy bien su odio a los libros viajáis viajáis y básicamente la situación es la siguiente el grupo llega y tras mantener una conversación con el margrave desnudo pasáis a ¿este hombre lleva la ropa alguna vez? ¿siempre se puede evitarlo o no? a veces sin querer vale así fue como pillaron a Tolarius últimamente el margrave no va muy vestido es para sospechar es para sospechar me imagino a Tolarius super incómodo porque tiene que ir desnudo más veces de la que está acostumbrado al día os recuerdo que si hace 10 personas puede convertirse en una persona desnuda e ir vestido debajo pero bueno esta mañana ¿te sentirías seguro con una ilusión de otra persona desnuda? sí ¿sabes lo que he visto esta mañana en el mercado cariño? al margrave vestido no puede ser pero la ilusión tiene que estar por encima de la ropa sería un margrave gigantesco no no da igual en cualquier en cualquier caso decidís investigar la biblioteca con el siguiente resultado val decidís no investigar la biblioteca en segundo lugar en segundo lugar Serena dice esto de los libros tiene muchas letras no sabía que iba a tener tantas letras me voy con Val de vacaciones y pasa del asunto Kamala dice podríamos robar en la biblioteca y Fragua se ha sacado el carnet de la biblioteca y Fragua ha dicho dame cualquier libro necesito leer any book con esto any book will do con esto han pasado varios días en los cuales habéis aprendido poquito esto era un evento para tirar para el evento de los tres días que ibas a pasar aquí hasta que se podía resonar hoy en primer lugar no te oigo mucho porque oigo cada dos por tres ahora ya ya bien perfecto gracias repite ahora por favor continuar con lo de leer libros eso sí por eso digo puedes hacer otros eventos que no requieran una actividad grande pero pero lo que es algo importante que requisiese tiradas etcétera etcétera no dentro de otros cuando os reunáis todos y vayáis a hacer la siguiente tramo no hay problema me hubiera gustado saberlo antes pero son solo tres días no va a cambiar nada en en todo esto pero this the season en cualquier caso en este momento pues algo más que queráis hacer durante esos tres días en general antes de de que pasemos al siguiente evento vale ha dicho que sí vale yo quiero pasarme por la la armería de los dos sonanos ningún problema está abierta prácticamente todo el día hola ¿cómo estás? buenas están golpeando y están golpeando en el yunque lo que parece ser un enorme espadón estoy buscando una armadura de este tipo es lo que me pidió Royce que no estoy muy seguro ah sí son 1500 de oro quieres algo más tenemos ahí tallas hay tres tallas LXL XXL tú coges la que tú quieras la medida de enana la gente del stream me oís pero los demás no y por eso no se oye a Toño por suerte está recordando al vídeo este del sueño que está muy inseguro en la cola de la compra en plan oh Dios yo me hablo abandonado ¿qué hago? si soy son 1500 piezas de oro igual tengo que venir con la gente que tiene dinero ahora vamos si suena algo que necesitar esperate a ver si me estoy equivocando con la cantidad de piezas de oro espera me estoy equivocando con la cantidad de piezas de oro no verdad no es correcto la armadura es correcta y el precio es correcto vale por si acaso ok pues cuando tengas dinero supongo si otra cosa el dinero se lo di a Val por cierto ah lo tengo yo vale pensaba que tenía que cogerlo con esto entonces vamos a hacer un flashback oh que tienes bueno señores aquí te consulté esto quiero un intercambio si vienes por tome tome ese trozo quiero ese trozo de metal y tela te lo quiero cambiar por este trozo de tela con metal y esta armadura completa hecha de acero forjada pero exclusivamente para la persona que tuviera este tallaje si otra cosa en la última vez que estoy aquí estamos hablando de armaduras especiales habéis tenido algún proceso ¿Con materiales o algo así? ¿Para una nueva armadura? No, la verdad es que... ¿De una de adamantino? Sí, necesitabais... Tenemos un proyecto para una armadura que hemos hecho hace... Que estamos planeando crear, pero no tenemos los materiales al respecto. Concretamente, os dije que necesitabais tres objetos. Necesitabais lingotes de metal adamantino. Probablemente el equivalente a unos... Al menos cuatro o cinco lingotes en el proceso. Para fundir con otros metales que pondríamos nosotros, no hay problema. Luego estaba la gema de Morradin. Que necesitaríamos como núcleo para los encantamientos rúnicos que querremos. Se encuentra perdida desde hace siglos. Las profundidades. Y en tercer lugar, la crin de un unicornio. Que voluntariamente os entregue. Para imbuir... El hechizo. Ya, porque de lobo nos vale. Ah, no. No se puede hacer. No, el downgrade no funciona así. No, no, no... Como le llamamos, los enanos que usamos el primordial. Claro. Sí. Otra cosa. A propósito de los lobos. ¿Hacéis maduras para animales? Sí, ¿podemos hacer alguna? Me giro a preguntarle. ¿Tú alguna vez? No, tú no has tenido una armadura nunca. Aquí vas a tener una armadura tú. ¿Qué es una armadura? Mira, es una cosa de estas que sirve para que cojo la pata. Para que peguen en esto, ¿ves? Protege mejor. Mente la cara. A ver si. No, ¿verdad? No. No. Vale, pues entiendo. Pues, ya está. ¿Qué tal por Warzone? ¿Qué tal la vida? ¿Bien? Ah, bien. La verdad es que el negocio va bien. Cada vez estamos haciendo más armas. Marrave nos paga... ...bien por mantener... ...bien mantenido al ejército. La vida va bien. Bueno, pues nada bueno. Volveré con más noticias más adelante. Vale, aquí está Remus. ¡Perro! ¡Hasta luego! Quiero ver a Val poniéndose la armadura para poderla llevar y que le va grande. Como un niño que se pone... Tendré que hacerlo en algún momento, pero lo que quiero hacer es pasarme por la tienda del ropador para preguntarle consejos de lo que sea que quisiese Royce hacerle armadura. ¿Qué pasa si está allí? ¿Qué pasa si está allí? Eh... Vamos, un segundo que miro el nombre. De cualquier caso, está allí y te saluda y te dice... No hay problema, podemos hablar y empecéis a hacer unos cuantos diseños respecto a... a la decoración de la armadura. Ahora mismo no lo voy a encontrar, porque son muchas notas. Así que... ...así que... ...anyway... Si no, que quede dicho y... Ajá. Eh... Vale. Pues lo siguiente que quiero hacer ya es con... ...con todo el mundo, así que es alguien que le hace algo más. Vale. Una cosa más que tengáis pendiente estos tres días. Estáis intentando investigar algunos... Otros cazando y haciendo cosas con... ...setas y... ...lo que entiendo que son los días de... No eran setas, no eran huevos. Ajá. Y... Y... Es verdad. Y... Me voy a... ...enlazar con él. Dejando... ...la katana. ¿No puedes enlazarte con el martillo? Sí, puedo. Como weapon bond, no como... Ah, vale, vale, vale. Vale, no atunmen, sino... ...vale. No atun... ...bonbon. Ajá. Nope. Tarde, ya escano. Eh... ¿Algo más que queréis hacer en estos... ...días? Mmm... Yo quería hablar con el... ...con... ...con mi padre. Vale, sí, no hay problema. Está débil, pero... ...está... ...mantenido, sobre todo. Se pasa casi todo el día bajo tierra en las... Joder. En la de estas van saliendo todos los días... ...está un rato al sol y demás... ...pero está casi todo el tiempo tirado todavía en la cama. ¿Vais a estar bien cuando nos marchemos? Se acerca... ...se acerca tu abuela y dice... ...nos hemos defendido aquí durante siglos... ...podremos volver a reconstruir todo esto, no hay problema. O sea... ...más esa... ...amiga tuya... ...ha decidido quedarse y ayudarse con... ...con todo esto. A ayudarnos un poco. Sí, creo que lo hagan. Parece bastante capaz. Está trabajando bien. Es bastante... ...maja. Sí, sí. Se ha mirado un poco suspicado. Se nos mira como levantando un poco una ceja. ¿Qué pasa? ¿Puedo tener amigos guays? Por supuesto. Por supuesto. Que si nadie lo jugó a Alana. Querida niña. Mi padre de mí le dice... ...dejala que tenga a las amigas que quiera. ¡Ay, señor! Hija... ...vamos a estar bien aquí. Vale. ¿Quieres que le envió un mensaje a Emelon... ...le diga que estás aquí y que venga si hace falta o...? No. 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 Está todo bien. Ya cuando eso le aviso yo. ¿Hay algo que me tengas que contar? Es posible que usase la excusa del funeral... ...para hacerle... ...una cosa milenaria entre los que nada se llama Ghosting. Algún día te enseñaré cómo funciona. Hostia, tío. No hace falta que le expliques a Alana cómo funciona el Ghosting, pero bueno. No, no, no. Pero quien lo sabe. Se lo cuento. Si estoy cerca, se lo cuento. Hostia, tú también. Te he contado esta, lo de Oleander. Eso es una movida. ¿Lo de quién? ¿Eh? ¿La estoy cagando? ¿La estoy cagando, Alana? ¿La estoy cagando? No, 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 no. No, lo de... Lo de regalia. La chica nueva. La Drow. Estaban... Estaban liadas. Estaban... Estaban... Estaba de igual el cagando que pecao que... La abuela también dice... Y eso es un problema porque... No, no, no. Pero que también le hizo un Ghosting flipante. Y ni siquiera... Ni siquiera lo había aprendido porque... Como es tradición. Como es tradición. Es una quena de pura cepa. Estoy... Estoy orgulloso. Hablando de eso... La próxima vez... Que tengas que ocultarme un secreto milenario de nuestra familia... Pues, no sé. O sea, sé que si me lo vas a ocultar, pues no tiene mucho sentido. Pero agradecería un poco de... Hace así, tu padre te agarra con la mano y te dice... Hay una cosa... Que debes saber. Ajá. Tu madre. Sí. Tu madre se fue porque no... La verdad es que no... Estábamos los dos bastante hasta las narices en uno del otro. Sí, no, ya. Y ya está. No... Sabes que no me duran las relaciones mucho, Alana. No, estoy hablando de por qué te marchaste de... Liren Gorn. Dejaste todo eso atrás. Y me metiste en el marrón de mi vida. ¡Qué malito estoy ahora mismo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hablemos luego! A ver si se regresa a más del lado y se pegó a la pared. ¡Lo estás viendo! ¿Lo estás viendo? ¿No le puedes gustear una conversación a tu hija cuando se trata de su vida entera? ¡Ah! ¡Que no! ¡Mira con los ojos! ¡Hostia, tú! ¡Wow! Lo tienen como cantrip, lo que nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ghosting! ¡Con una acción! ¡Puedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Evitando una conversación incómoda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casteo dejarle ir a nivel 2! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues... No es un cantrip porque definitivamente lo puedes lanzar a niveles mayores. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, hija, ahora, ahora... ¡Wow! Siento mucho no haberte lo contado. Quería protegerte de todo esto. Y no... No te salió muy bien. ¡Cucho! No contaba con... Con... La caballero de Tiamat que me atacó... Y... Allí en mitad del templo. Sí. Esa caballero de Tiamat desconocida que te atacó. Si algún día... Si algún día voy con ella. ¡Ah! Yo me encargaré de vengarte también, sí. Ves levantando la ceja de la abuela en plan... Pero ahora todo está bien, todo está bien. Todo está estupendamente ahora. Reconozco que gran parte de los problemas en los que me he metido, me he metido yo solita. Eso no lo voy a negar. Tenemos un don para estas cosas. Y... La abuela se te hace que dice... Si estás incómoda en el matrimonio, podemos buscar formas de... Que te calles y te vayas. A entrenar con los Wyvern. Eh... No, no. Me refiero a cosas como lo de que tengo un brazo de madera... Y que... No sé... Sabes que... Es una... Hemos preferido no preguntarte por el guantelete. ¿Qué guantelete? Un guantelete de madera. No es un guantelete. Es mi brazo. La abuela se desmaya. La coja con el brazo de madera. Tu padre está en plan... Tú has sido un árbol durante dos años. ¿Qué más te da? Me viene pa' perder. Se te apaga con la manta. Yo... Mira, yo... Yo... Royce, que no pierda el otro brazo. Por favor. No se preocupe. Si sabemos dónde está el otro. No, si exactamente el brazo... ¿Sabemos dónde está? Bueno, Ala, que... Que te quedes... Que... Ya iré enviando mensajes y comprobando... Sí. 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 Te quiero mucho, Alana. A veces me lo pones un poco difícil, pero te quiero mucho. ¿Lo mismo digo? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. De tal palo tal astilla. Me ha costado procesarlo, sí. A partir de ahora se lo vamos a hablar con venta por... De jardinería y de plantas y de árbol. Bueno, Ala. Eh... Que vaya bien. Nos... Nos... Vamos a salvar el mundo. Y esas cosas que... Que... Buena suerte que los... Que los... Que esos guarden. Sí, eso hace. La abuela se... Se despierta cuando le traen las... Las salas aromáticas. Mientras... Mientras os estáis yendo. Solo... Solo oís un... ¡Que le falta el brazo! Lo sé con la abuela mientras os... Que no le falta, que está aquí. Vale. ¿Qué le pasa? Cambiadito. ¿Está en la parte de atrás? Sí. En el culo suyo. En el culo suyo. En el culo suyo. En el culo suyo. ¿Pero qué? ¿Pero qué era el detalle? Que le falta más. Me falta más. Que le falta más. Yo ya estoy para toda la partida. Ya he terminado. eso es el dolor de barriga que me dio eso de acuerdo, ahora tengo la pregunta que voy a haceros que es la de donde habéis quedado como os vais a organizar, vais a ir todos a emon, vais a quedaros algunos en westrun, otros en emon que vais a hacer durante el todo lo que queráis organizar y en estos días en uno de estos días que nos juntemos Braukwa, Kamala y Serena me gustaría llevar a Rudy al 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 árbol que se creó esto y demás y contarle pues como llegamos allí, como fue la movida y como salió todo aquello y que son los seres de westrun y toda la movida Rudy cuando termina de contárselo todo, así en ti que mal rollo no, o sea no me gusta este árbol se me da en el árbol no se hace eso, tío como que no se hace tengo que marcar territorio pero esto no es tuyo no lo tienes que marcar como que no es mío acabo de hacerlo, ahora es mío no literalmente sí mira el pis ¿qué? ¿por qué me ha ganado un lobo una discursión con un me ha ya sabes la solución y se va caminando hazlo 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 no 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 hace falta no hace falta sabía que hacer a Mario hacer de animales era buena idea yo lo sabía yo lo sabía en el fondo en el interior Mario voy a voy a pillar algún trato de corteza o alguna ramilla que haya por ahí que se haya caído sin pis y no obviamente no voy a ir a la zona específicamente marcada por me acoges una rama un problema yo iba a aprovechar para de paso meditar un rato ahí pero en cuanto a esto eso en plan creo que voy a esperar a que eso se airee un poco y ya el problema puedes subir a las ramas más altas en lugar de quedarse aquí abajo donde habrá un pájaro y pis de muchos animales y de gente probablemente no sé pero ¿por qué la gente va a pillar un árbol? es que la última vez que vine aquí vino un pájaro y se comió a otro delante de mí y no sé yo si arriba va a haber más pájaros que se coman a otros pájaros va a ser un poquito al cellulín es la naturaleza tía ha sonado tan híbrido no está lana para decírtelo ya lo encargo yo gracias gracias has canalizado su energía ahora mismo sí bueno se proban entonces todas las likes sí todas las likes pues voy a ir voy a subir a la copa de los árboles nos vemos en la posada y me pongo a editar un ratillo allí arriba ¿quieres ayuda para subir o te vas a estar sola? no te contesto ves que estoy subiendo por los árboles en plan andando prácticamente gracias no me preguntes por qué pero por algún motivo se me olvida que Kamar es capaz de andar en vertical que yo puedo volar pero ese detalle se me escapa es más fácil si te lo imaginas haciendo un Naruto run por el árbol sí es más seronidámico si te lo imaginas con los brazos para atrás no se te vuelve a olvidar subiendo por un muro corriendo con los brazos para atrás notáis notáis todo el rato como la voz de Royce y Alana está todo el rato de fondo pero no están allí por eso voy a preguntar ¿qué vais a hacer porque entiendo que Alana y Royce vais a viajar a Emon los demás que vais a hacer os vais a quedar en Westrum vais a ir a Emon sí después de un par de días o sea esto se pone que es al tercer día estáis habéis no habéis todavía encontrado mucha información solo lleváis tres días buscando en libros en general pero nada a ver que eh perfecto digamos vamos a ir con el barco a este barco estoy súper bajito hoy ¿no soy yo? sí hoy estoy súper bajito es que hoy también se oye más alto no solo con que te lo hayas acercado ese poco ya ha subido un montón a lo mejor dentro de un par de meses me puedo comprar un micro guay pero eso ¿qué se supone que íbamos a hacer? ¿coger el barco en Emon y ir a el barco podríamos ir de otra manera? es que no me acuerdo la idea era quedar en Emon sí y ya decidir o sea probablemente perseguir el tema del maestro de fragua pero no sabíamos exactamente cómo no sabíamos quedaba en Emon igual un par de días o más de investigación antes de zarpar a nos coordinaríamos por mensaje en plan oye no hemos descubierto nada nos quedamos unos días más buscando en la librería de cobalto o lo que sea aquí ya lo que veáis los que queráis ir a Emon podéis ir a Emon no hay problema o sea mientras a la de ellos podemos investigar mientras ellos siguen por ahí o sea es lo que veáis el el vínculo telepático se comparte mientras estés en el mismo plano no importa dónde estés ¿cuánto tiempo? dame un segundo porque la pregunta es la cantidad dura una hora una hora una hora sí vale bueno mientras esa hora la tenemos cubierta perfecto esa hora al día una hora al día una hora al día de los que estén al lado en ese momento y que luego se vayan en esa hora a otro lado la desayunar la desayunar la tenéis cubierta podéis comer y seguir hablando todo el rato y tenemos a Travis no Travis no tiene Caldo no tiene Alana con Caldo 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 es el que es canelar Caldo es el que permanece en el agua constantemente vigilando bajo el mar bajo el mar yo me quedo en el sitio que contenga más cantidad del conocimiento que me interesa el sitio con más libros que conoces es Westroom no con más conocimiento del que me interesa el sitio con más libros es Westroom perfecto y hago la olimpiada matemática o lo que sea que hacen los monjes de la Caldo es un concurso de beletrear un spelling bee sí nerdletics o sea te acercas a uno de los monjes de cobalt y te comentan que si quieres en cualquier momento pasar por la prueba de iniciación solo requiere copiar varios libros a gran velocidad y precisión si quieres intentarlo ahí lo llevan ¿estás estudiando para ser escribido o qué pasa? después de al día al día siguiente al día siguiente de decidir lo demás lo que hacen y demás tú que sigues en Westroom vuelves y te sometes a la prueba coges tres libros los escribes en cinco horas has copiado los tres libros perfectamente libros de 300 páginas sin descanso sin parar has sacado un 20 natural con un 25 es como ¿en medio de ese examen? en medio de ese examen Alana le envió un mensaje a Fragua y lo copia también un mensaje un mensaje que dice paréntesis le da como una plumita en la oreja cerrar paréntesis no espera espera a ver Dilo Fragua ¿tú sabes lo que es un un diapasón de los planos? ¿te suena alguno que esté con el plano astral? tú sabes de eso busca lo copié tal cual en el libro la cosecha de este año fue grande te suena un diapasón en el que el plano esté conectado con el plano astral y sigues después los tulipanes tal cual después de un rato los monjes te vienen y dicen ¿quieres quedarte aquí a huir libros y mirar a la vez libros en otras zonas con supervisión podemos arreglarlos no hay problema no eres un miembro de la orden pero podrías tienes talento de sobra para poder serlo si dedicas suficiente tiempo será esto ¿qué día es? esto va a ser mi esta va a ser la pregunta que me cueste mira esta se acabó a tomar el primero el segundo el tercero es el cuarto de hecho es pasado los días después que la gente se separe el primer día que pase allí la primera noche me cambio a la configuración pequeña vale más práctica en lugares reducidos esta hoja perfecto ¿qué día es hoy ahora mismo Rubén tomar por a ver el día de Tiamat fue el doce sí vale así que cuatro días después cuatro días después dieciséis vale dieciséis al apuntado y ahora esto va a mi corcho y a partir de ahora no mi corcho no es práctico para esto da igual esto se queda aquí y luego lo apaño a partir de ahora voy a ir apuntando cada puñetero día en el primer Gundam que pilles lo pones ahí y estropear y se me estropear uno tienes que hacer un Gundam solo para que te sujete el calendario si me lo pagáis si éxito crítico se compromete a pagarme el Gundam y entonces pasa que Serena se esteca calendar Gundam yo creo que eso lo he visto es empezar una chua no te preocupes el sitio crítico te compra un Gundam para el calendario que seguro seguro que es una cosa súper barata la verdad es que algunos valen menos de cinco euros no son tan caros como podrías pensar mierda la media son diez euros en verano ahora los helados estos que tienen también las puñitas hasta aquí hasta aquí he llegado hasta aquí no ya está bien vale quienes vais a ir a Emon quienes os vais a quedar en Westrum pero antes de ir a Emon me gustaría ir al colegio de Bardos si eso no hay problema para hacer vale no hay problema la guardamos ahí Serena en algún momento a lo largo de esos tres días fue al colegio de Bardos y lo dejamos para otro momento y cuando la gente que se quiera venir me utiliza pues me va a ir a Emon pero una pregunta si nos vamos por ejemplo a nosotros tres y se queda Fragua aquí Fragua como va a Emon así en plan rápido o la Emon nos puede apañar Fragua a lo largo de estos días tiene medios para viajar ahora ¿te imaginas Fragua con hechizos de ese nivel? que nos lo diga estaría bien fíjate si os lo dice en algún momento que Tolarius le ha enseñado vale vale ha compartido el círculo de Tolarius vale si quiere quedarse ahí más días quien se quiera quedará más días a lo largo de estos días que se puede venir con Fragua a mí me gustaría no llevarme mucho tiempo aquí porque me gustaría arreglar las cosas del barco para la gente decirles es que pueden buscarse algo trabajillo por ahí para ganar gracias siempre que tenga un movimiento protegido y que dan a gente no a trabajar sin mi supervisión Mario dime voy a dejarle encargada la la bolsa esta de contención de comida quiero una Vag of Frosting básicamente si si vale no debería haber problema y que cuando Fragua se vuelva que que me la traiga Vag of Colding Vag of Colding Colding Vag of Frosting te hace frost si todo lo que metes dentro sale con frosting estaba pensando en helados pero metes un chorizo sale con frosting me meto me meto ¿qué pasa? ¿qué? no no este ese no sale sí sale es mucho más es algo delicioso recuerda recuerda que te avisa el no te avisa de que tengas cuidado que si metes cualquier cosa que no sea comida adentro automáticamente se desintegrará ¿parte de la magia? ¿metes metales o...? define comida casi todo es comida si eres un hombre casi todo es comida para algo si metes algo si metes algo no orgánico probablemente se estropee todo pero si metes una cosa orgánica viva se muere no caben personas en su interior ¿estás pensando en persona pero caben tortugas? y partes de... ¡eh! 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 la próxima vez que transformemos a un malo en tortuga será una tortuga punky que respira que tenga cojones pulmones si no te acuerdas si no... ¡un mojones! ¡un mojones! ¡pero me encanta! os informo por si acaso que lo que sucede con esa tortuga es que tiene agallas en las agallas y esta criatura están situadas en la cloaca disfrutad de ese hecho a la gente del stream disfrutad de la existencia de esa hermosa criatura en peligro de extinción es normal que esté en peligro de extinción si o sea tampoco no no digáis eso por favor si bien ya he tenido suficiente de esta información por hoy muchos documentos en mi vida he dicho esto yo no necesitaba esto como tal bien aparentemente ahora sí ¡ah! aparentemente aparentemente pobrecito estamos destrozando hoy estamos reventando bien vale hoy está costando mucho avanzar en la trama en Emon se queda Fragua se queda en Emon recogerá la bolsa cuando llegue el momento en West Room y el resto viajáis hacia Emon o alguien más se queda en Emon yo quería preguntar antes de a Fragua oye vas a estar bien aquí tú solo ¿Uno? Fragua tiene una pila de 12 libros ehm sí claro siempre siempre es una buena compañía la compañía de los libros ehm claro si te quieres podrí claro sí pero me quedo contigo ¿vale? voy a quedarme contigo pero va a ser muy aburrido para ti me me busco entretenimiento no te preocupes tengo las cosas para entretenerme la la orden tiene monjes igual podría encontrarse algún tratado de las artes marciales que usan eso tiene interesante supongo que serán técnicas diferentes a ver no ocupa lugar puedo preguntar a ver si tienen algo que pueda aprender no me fallo por libros de aventuras y ya está también es un entupido julio verde elige tu propia aventura es una vez la historia de una guerrera se muda uy reinos olvidados librazo librazo esto es una excepción son reinos literalmente olvidados decir que el saber no como lugar en una biblioteca es como un poco idónico pero ok bueno intento me cambio de localización a una mesa que esté más iluminada más cerca de una vista un poco más agradable a la idem y voy a pedirles libros sobre la los monjes de la cobalt de acuerdo te traen traen algunos libros de tratados de combate no son cosas extremadamente no son cosas extremadamente privadas porque ese tipo de conocimiento se imparte directamente a los miembros y no se guarda pero ves técnicas básicas de lucha y de combate que son bastante prácticas para aprender los próximos días no te va a dar tal pero es una lección entretenida ves descripciones de combates técnicas de meditación en general una cosa que podría valerte para entretenerte dos o tres días sin demasiado problema ¿cuántos días vais a emplear en la siguiente parte de vuestro trecho? es decir ¿cuántos días tenéis planeados quedados en Emon y cuántos días tenéis planeados investigar en Weston? hasta que descubramos algo relevante que nos dirija hacia de acuerdo ¿os parecen bien periodos de una semana en los cuales hagáis una actividad o varias actividades que no tengan importancia sino evidentemente todo lo que implique ir a comprar o hablar de temas del tipo que sea de problema si hacemos un Legend Lore y el Legend Lore nos dice el laboratorio de Fragua está aquí pues nos vamos ese día evidentemente pero os hablo de actividades de downtime cosas que queréis hacer mecánicamente durante este tiempo queréis aprender a tocar la balalaica queréis enseñar a hacer tiruetas a un lobo yo una de las cosas que quiero hacer es conseguir 5.000 monedas de oro vale existen medios si eres una persona lo suficientemente exótica para no 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 me llama a mí hetero me llama a mí hetero da igual yo he pensado más en pedirlo al fondo común ya sí el culo no porque te lo gastas el culo el culo el culo mío está en el fondo como el culo tuyo está seco ya te habría dejado lleva sin ingresos ya pero eso para que me digáis algo que queráis hacer durante la próxima semana aunque luego si esa actividad se interrumpe pues se interrumpe pero vale cuando llegue a emmon quiero hablar con con lady sampra para que me meta otra vez en catequesis ahora que estoy literalmente consagrado por bajamos lady sampras traigo la literal luz del dragón de platino estoy imbuido mi espíritu y el del dios al que adoras son el mismo puedo entrar en algo un escalón por encima de la catequesis por favor gracias ves como sampra siempre te mira y dice ha dicho sampra sí te mira y dice estaba esperando tu visita por una cosa pero no se si después de esto quiero pero bueno que he hecho esta vez que he hecho no he hecho nada vengo de ser un héroe y casarme no he hecho nada mira mira hacia la nada no ha callado ni un solo minuto ¿verdad? sí lo sabemos lo sabemos en ninguna circunstancia se ha callado la boca en ninguna o sea te digo yo a ti que se habla no se te sientas en mi cara te digo yo a ti que se bueno vale no puedo respirar es un ejemplo es un ejemplo válido siempre te mira y dice si no te importa vas a conocer a alguno de tus compañeros que guay por aquí si no te importa lana esta parte es un poco privada para los paladines de bajamut es una cosa de los paladines es una cosa de paladines lo siento ya luego ya nos vemos vale voy a hacer cosas de paladines entra entras con ella y la sigues por un corredor y llegáis hasta una hasta una pared de piedra ves que saca una llave abre lo que parece ser una zona falsa en la pared por aquí verás empiezas a bajar por una escalera de caracol con la luz de una antorcha verás Royce la situación es la siguiente bahamut te ha elegido como paladín y lo que nos lo que me ha comunicado cuando he rezado es que has tomado un camino muy específico que no suele tomar mucha gente dentro de la orden casos como el tuyo normalmente la mayoría de paladines acaban ejerciendo sus labores en ciudades en viajes de escolta en algunos lugares son guardias de la realeza pero tu caso y el de los compañeros que vas a conocer ahora son distintos ahora eres lo que se conoce como una de las garras de platino una orden dedicada a erradicar el mal en todo su esplendor parece un alien de los que te clava en la boca y te planta el huevo dentro se me ha ido la cámara es verdad ahora lo arreglo eso es otra campaña así que si no te importa vas a estar vas a hablar con algunos de tus compañeros y bueno pues se ocuparán de ti tendrás un superior al mando y bueno pues ya te harán saber ellos lo que es mantenemos esto un poco más privado porque digamos que hay veces que vais a tener que saltaros un poco las leyes fijadas para hacer justicia en algunos lugares y cuanto menos se asocie vuestras acciones con la parte más pública más fácil es de explicar soy consciente de que mi juramento me coloca en el espectro menos popular de los paradigmas de esta casa si en cualquier caso a ver una puerta y ves tres figuras sentadas esto parece un pequeño almacén que está comunicado con lo que parece ser el distrito del portuario y ves tres figuras apoyadas en una pared ves a una ves a una elfa con con rastras que caen por la espalda tatuajes por toda la cara y lo que parece ser una armadura hecha entera de hueso guay que tiene grabados símbolos de en draconiano por toda la armadura que parece ser nombres te mira a ti te llamaré dope oi en ese ves como soy que soy gilipota que no entiendo por qué soy así Ves en segundo lugar a un enano que lleva una armadura entera completa hecha de Mithril, con lo que parece ser un enorme martillo que reluce de vez en cuando. Dirías que es un martillo de guerra, por cierto. Y ves al lado de esos dos, ves una figura, un humano, piel pálida, extremadamente pálida, ojos rojos. Cuando te mira ves un par de colmillos bastante altos que salen. Tú eres el nuevo, ¿no, Royce? Así es. Mi nombre es Grisha, tú son Durok, Tasha. Uy, 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 ¿cómo? Son, soy, yo soy Grisha y yo son Durok y Tasha. Es un placer. Y vamos a ser, nosotros somos, básicamente los que estamos. De las, de las garras de bajamiento en esta zona. Muchas gracias, sumas a su risa. Y hace un gesto y vuelve, cierra la puerta. Vale. Hace bastante que no teníamos uno en nuestras filas. Y sí, antes de que te lo preguntes, sí, soy un vampiro. No me lo estaba preguntando, pero... Tengo un montón de preguntas, pero ahora, pero es igual. No, no tomo sangre. Ya, no. Sí, soy un paladín. Sí, es ligeramente racista. Bien. Ahora que hemos quitado eso del medio, tenemos entendido que tienes una misión actualmente. Mis amigos y yo estamos, sí, intentando solucionar un temilla. Muerte y destrucción de todo cuanto conocemos. Un ojo enorme que hemos visto todos en sueños. Intrínsecamente malignos, además. Baja Mundo nos está preparando a sus tropas para ayudar cuando llegue el momento. Y estamos aquí para comunicarte que hemos localizado un punto que te interesa. Nos lo ha comentado... Lo ha comentado Sempra. Y hemos estado operando en la zona y buscando información. ¿Verdad, Durok? Durok se acerca. Digamos que después de cuatro días por las calles, he encontrado donde se encuentra una facción de maleantes y rateros que están secuestrando a gente en la calle. Y dejándosela a gente a su servicio. Y curiosamente, son familia tuya, Grisha. Se gira. Hay vampiros en esa orden. Y están secuestrando gente y llevándosela al puerto quizás. Al puerto. Actualmente no lo están haciendo. Parece que desde el momento en que hemos aniquilado a 30 de ellos. No han empezado a molestar más. La mayoría de ellos eran vampiros inferiores. Sin prácticamente control sobre sus actos. Parece que se quedaban algunos y otros los entregaban a cambio de... No sé para los dioses que favores. Pero... Os quedan unos cuantos. Tenemos una localización aproximada de donde se esconden. Y si en algún momento necesitáis que intervengamos. Que se dedican a llevar gente. O sea, gente de la ciudad. Tráfico de personas a lo largo de toda la ciudad. También de... A veces secuestran a la gente. Algunos sí. Otros los trasladan. Se dedican también al narcotráfico. Realizan operaciones... Son basura. Basura que hay que eliminar. Se aprovechan de la gente normal. Que chupasangres. Los tres completamente en silencio. No, no. Nadie. No. Ok. Vale. Pues sí. Me interesaría conocer la localización. Mis amigos llegarán en unos días. Y podremos... Recuerda, Royce, que... Pese a que nos cueste a todos aquí. Hay que entender que hay que darles a todos... Una primera oportunidad de rendirse. Y si no... Es hora de impartir justicia. Claramente lo tenía claro porque... Mis votos... Sagrados... Lo especifican. Creo. Debería, ¿no? No debería ponerlo como en algún lugar... Algún texto sagrado que tengas. Invoco el martillo. Perdón, este no. Invoco la espada. Este. Eso ha sido por fardar, ¿verdad? No. ¿Por qué tengo unos guanteletes de fuerza de ogro o alguno? ¿Sabes dónde puede una persona a la que le quedan 350 monedas de oro del fondo común? Vendí mis últimos guanteletes de fuerza de ogro ayer. Lo siento ya. Buena suerte. Vale, pues voy a tomar nota del sitio en el que dicen que están estos colegas. Estas se encuentran en los... En los arrabales del norte. Y la localización es una pequeña taberna con lo que parece ser un atún cortado por la mitad. Es lo que se conoce como el atún entrecortado. Ahora me quedo yo en silencio. Mirando a quien quiera que me lo haya dicho. ¿Te lo está diciendo el vampiro? ¿Se llama así una terrible elección de diseño? ¿Has dicho a mí me gusta? No me lo nimes. Es un plato típico de Barbate. No me lo ha dicho. No me lo ha dicho. ¿A qué caso? ¿A esta hora de temporada? Estamos... Hay un par de cosas más. Un par de pistas más que tenemos. Estamos teniendo que seguir. ¿Qué dice no habla con eso? ¿Sabéis algo sobre unas brechas que llevan a diferentes planos? Estamos buscando tres de ellas. Dos de ellas. Tres de ellas. Estamos buscando... Algunas brechas. Que tienen que ver con... Menos de cinco, probablemente. Menos de cinco. Estoy hoy slow fast. Ha sido un día muy largo, ¿vale? Estamos todos muy mal. Es un día. A ver. No sé cuánto sabéis de la movida de la intrinsecamente maligna que estoy intentando. Sabemos que hay un gran mal y que... Ese gran mal intentará cruzar el pleno material. Y hay... Creo que Lady siempre sabía esto. Hay... Unas grietas dimensionales. Lugares de poder en los que si las conseguimos cerrar se debilitará ese vínculo. Por el cual la noche del ojo en el culo tuyo esta entidad horrible piensa venir al pleno material. ¡Ah! ¡Me he hecho daño! ¿Tendría que hacer esto? Ha hecho algo con el culo suyo y le ha hecho daño. ¿No pasa todo? ¡Ah! Y, por otro lado... No, ya está. Eso. A ver, suena bastante problemático cuando sepas dónde van a aparecer si no lo consigues evitarlo intentaremos estar allí, pero... Claro, no es una cosa que se esté investigando últimamente. Tasha, ¿sabes tú de algo? O sea, sí, mira. Gracias, Tasha. Gracias por tu participación. Gracias, Tasha. La pobre perdió la lengua hace... Hace 50 años. Es un poco jodido que aterriaste ella, pero... Te lo acabas de inventar ahora mismo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! O sea, eso está ahí de cuando diseñé el personaje hace media hora. Tengo un problema muy gordo con ese nombre, Mario. ¿Por qué odies Tasha? I'm watching you, ¿vale? I'm watching you. Voy a ir, voy a ir. Vale, pues voy a aprender el saludo secreto de las garras de Bahamut, supongo, y me voy. O entreno, o lo que quieras, espero de mí en este momento. Podemos entrenar un rato si quieres practicar. No hay problema. A lo largo de estos días puedes venir. Seguramente te dé... Toma, hace así. Saca, ves que saca un montón de llaves. Te da una. Entras. Si estamos alguno de nosotros, bien. Si no, probablemente vengamos a lo largo del día. ¿Qué pinta tiene el sitio? ¿Qué servicios hay aquí? Parece un viejo almacén. Pero empiezan a enseñarte puertas y ves que al abrirlo hay varias zonas. Hay una zona de descanso con varias camas, hay una zona de entrenamiento con una pista de... Un foso. Una arena. Sí, una arena. Es una arena en ese sentido práctica funcional y lo que parece ser una salida directa que conduce hacia un sistema de túneles diseñados que se extiende por la zona tanto de los templos como por la zona portuaria. Te van indicando, hay varias salidas hacia el... por los muelles y varias salidas por la zona de los templos, si lo necesitas en algún momento. Si lo necesitas alguno de los vuestros. Asegúrate de que cualquier persona que venga aquí no lo vaya a ir contando por allí. Y, desde luego, entendemos que no lo vas a contar por ahí. Por supuesto. ¿Ves que los ojos le brillan ligeramente más rojos ahora? Y es como... Royce... Como si estuviera haciendo una tirada de Inside. Siete. Voy a tirar, de hecho. No me le he impasado. Se está enfadando simplemente a secas, pero... Ha sacado un ocho. ¿Cómo voy a contar? Va a colar por los pelos. ¿Cómo voy a contarle yo nada a nadie? Ah, mira, Royce, te lo comento tal cual. De igual forma que se puede entrar en una orden, ¿se puede salir de una orden? No, no, sí, 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 lo entiendo. O sea, eso existe, sabes, es una oposición. Y hay que ser excomulgado y perseguido, como paladín caído y... Me acabo de casar, ¿a mi señora se lo puedo contar o...? Se lo puedes contar a quien tú creas que no se lo va a contar a nadie. Vale, 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 vale. La cosa es que no salga de un círculo de gente de confianza. Entendido. Vale. Si algo sé... Soy una sociedad discreta. Si algo sé hacer, es mantener la boca. Literalmente es lo único que no has hecho en todo el rato desde que estás aquí dentro. Me callo y me voy. No está tan mal. O sea, cierra la puerta y dice... No está tan mal, solo eres un poco imbécil, pero se le puede apañar. No, no, eso... Esto que has dicho, no, no. Tampoco están así. Bueno, un poco sí. Mientras sigue por las escaleras para arriba. Yo sé rato que me he dedicado... Perdona, muy breve. Cuando yo camino por las plantas que están mustias, no salen plantas nuevas, ¿o sí? No, no. Parece ser que entiendes que eso puede que solo pase en sitios donde Melora lo considere adecuado y... Vale, porque quería ejercer el segue y dedicarme a hacer... ¡Wiii! La plaza... Melora ha previsto esto. Con la... Con la música de... Melora te ha visto las intenciones de lejos y no. Solo funciona cuando Melora lo desea, no cuando tú lo deseas. Pues nada, me voy a comprar unos bollos o algo. Yo lo último que quería hacer era preguntarle, si seguimos investigando, a Ark por rumores en los muelles referentes al barco este que aparece y desaparece metálico de los que nos han hablado. Te comenta que él en sí no sabe nada, que preguntes por tabernas en general. Vale, pues... Que bastante tiene con lo suyo y le ves que está ocupado todavía en preparar parte de una flota de barcos en Emon. Cuando llegue la noche ya me prepararé para investigar un poquito. Vamos a dejar el resto también que... ¿Qué tal? ¿Vais a hacer los demás conforme llegáis a Emon? Bien, al final solo Val conmigo. Sí. O si os queréis reunir con quien queráis. Perdón por cortar. ¿Cómo? Como es tuyo y mi lobo, sí. No, 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 no. Vale. Vale. Pues... Yo voy a ir a ver qué pasa con Alexander. Ajá. Primero. Ah, pasos otros tres días. Si quieres venir, va a diseñar qué cosas que hacer, pues... Ya, sí. Voy a ir contigo, por favor. Vale. Eh... El Alexander está atracado en el puerto. No pasáis por las puertas y llegáis. Encontráis con que el Alexander está allí. Tu población, se te acerca. ¿Se te acerca Rami? Grandón, se te acerca. Ey. Capitana. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Uh, bien, bien, bien. Hemos vuelto. Llegamos aquí dos días, parados. Y bueno, estamos... Hemos ido todo bastante bien. Ves que Burro se te acerca. Uh, 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 uh. Qué chaval de ver. Detrás Rui está como... Me lo puedo comer. ¿Quién? Uh, no. Y esta es la última vez que preguntas si no quieres que te turbodestruya. Sí, señora. Así me gusta. La verdad es que estos días nos han estado bien. Hemos vuelto. No ha habido demasiados problemas. Ningún evento memorable. Vimos algún... Vimos a lo lejos... Un barco enorme. Parecía tener gigantes. Pero decidimos bordear y no acercarnos demasiado. Pero navegando... Estaba navegando hacia el oeste. Hacia el oeste. Estarían buscando. Cada vez parece que se están acercando más. Por lo que nos estábamos oyendo. Hasta viendo más que hacia el sur. ¿Alguna bandera reconocible? No, no esperamos a mirar demasiado. Parecía que eran... O sea, si llevan una bandera no la hemos visto, la verdad. ¿Algo más que llamara la atención de ese barco? El dragón blanco. Que iba volando por encima. Un dragón blanco. Oye, que nada. Y fue como... No vamos a arriesgar el barco de hoy a la tripulación. A una muerte segura. Buena decisión. Así que tome esa decisión. Yo... Todo el resto del grupo le mira como... Sí, fue él. Fue él. Todo el mundo va pasando saliendo. Estaban comiendo Tiff. Sí, todo él. Todo el mundo él. Sí. ¿Ningún otro avistamiento? ¿No? No. ¿No? En general... No, no. O sea, la verdad es que no. O sea, no, no. Igual es bueno es saberlo hacia el oeste. Ajá. Ok. Pero... Estaban como a la altura de... O sea, lo vimos hace dos días. Estaban como a... Cuando estábamos casillando a Emom. Estaban al norte. A bastante distancia. O sea, no visteis a los gigantes en sí color nubes flotando en sus cabezas. No. Nada que reconocer. Solamente figuras extremadamente grandes. Sí, es que el barco no cuadraba con el hecho de que fuera... O sea, parecían figuras azules. ¿Azules? Sí, pero... ¿Y el barco sería enorme? Deducimos por dónde estaba que... Que la verdad es que sí. ¿De madera? Sí, era un barco de madera. ¿Hay barcos de otro tipo? Ay, si yo te contara. Oh, boy. Oh, boy. Algún día os contaré esa historia. Que en realidad son muchas historias juntas. Muy largas. Serán varios días. Ya os contaré. Cuando tengamos un día largo. Vale. Bueno. Bueno. De acuerdo. Puede que en unos días tengamos que salir a hacer un viaje, pero os avisaré con tiempo de compromisionarnos. Mientras tanto, ¿cómo podéis hacer algún mantenimiento si podéis hacerlo? ¿Cuánto fue? ¿Dos semanas? 15 días. ¿Cuánta pasta fue eso? 70 monedas de oro. Creo recordar 80, no me acuerdo exactamente. Sí, sí, estoy bastante seguro de que eran 70. Les doy otra 70, ya está. Vale, pues nos vamos a ocupar de los asuntos. El barco está... Bueno, el alquiler del barco una semana son 15 piezas de oro. El dejarlo aquí atracado. Tiene 85, encargable de eso, por favor. Sí, sí, nos ocupamos de ello. Sin ningún problema. Voy a ocuparlo para que no se mueve. ¿Ya me habéis oído todos? ¡Vamos a movernos! Todo el mundo. Hay un par que se te paran por el camino. O sea, Caldo te mira y dice... Capitana... Dime, Caldo. ¿Cuándo vamos a volver a...? ¿Cuándo va a volver usted a quedarse el barco? Porque estamos un poco hasta las narices de Rami todo el día mandando. Es el segundo al mando. Tiene que mandar. Es el tejo. Es el tejo. Es el tejo. Bueno, sí, pero ahora mismo Royce no está presente. Tampoco... ¿Cuándo vueles tú? Royce tampoco nos apaña. Probablemente esta semana. Pero tenés un problema con Rami. No, no, no. No, no, no. Es bastante majo. Pero... Algunos aquí nos alistamos por la estala. Y ahora estamos en esta situación. Es que salvar el mundo no es tan fácil. Uy, 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 uy. Se va, uy, uy. Hay más cosas que hacer que navegar, Caldo. Necesito preparar también al resto del grupo. Pero ¿cómo puedes llamarle Caldo sin trairte? No lo entiendo. Años de entrenamiento con absurdeces. No lo entiendo. Nos toca hacer... Nos toca hacer alípicos de hoy. Se van. Y probablemente... Vale, adiós. Está hablando contigo. Pero no pasa nada. No, sí, no, qué, sí, no. Ya te invas. No, no. O sea, pero... Como has dicho que no, es que... Estamos sometidos a bastantes veces últimamente. Sí. Dímelo a mí. Has matado a un dragón de... Semidios de hueso. Pues por eso... Por eso te necesitamos en el vasco. Porque vemos gigantes y traones y es como... ¿Quién nos va a matar? 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 Si le gusta estar de introspección todo el día, es asunto tuyo, ya buscar ayuda profesional cuando la necesite y se sienta preparado para hablar de su problema. No lo veo pasando, no lo veo pasando. No lo veo pasando, no lo veo pasando. Pues bueno, yo voy a destruir, a mí la página viene de ayuda, yo le pago, hacen un trabajo. Los dioses la oigan, capitana, los dioses la oigan. Ya, no se puede hacer más, si no quiere buscar ayuda por sí mismo, no puedes obligarle, supongo. Eso es cierto, eso es cierto. Ah, pues entonces en una semana más o menos sabremos algo. Más o menos quizá antes. Vale, la vida en tierra no está tan mal. No, llevo bastante tiempo por aquí, te puedo decir que está bien. Está mejor cuando no hay gigantes y otras cosas que intentan matarte, pero... Está bien. Si en algún momento necesitas a los que no están en guardia en el... ¿En el vasco? ¿Estamos en arenque ahumado? Descansad, pasadnos bien. No os paséis demasiado. Tratad bien a la gente que os está sirviendo las copas. Sí señor ga... Se va. He lavado las manos. Mario... Esto es un nivel en el codo. La gente de la tripulación, sobre todo los genas y los... Esclavos. Sí. ¿Eran seguidores de Bahamut? Y el jefe... O sea... No especial. No, no. ¿Hay alguna... Cuando... ¿Hay alguna religión mayoritaria entre la gente del barco? Sí. La mayoría suele... De los que te cuentan, la mayoría son practicantes o de Melora o de Kord. Vale. Pues voy a ir al templo mientras está el otro ahí con sus intríngulis. Yo voy a ir al templo de Melora y voy a pedirle a Garlana si me da un... Me abre una sucursal. Si me da un idolito o algo para poderlo poner en mí propio. O algo. En el barco. Por cierto, había un altar ya. De hecho, si tenéis un altar, pero... Y le dijimos a estos que rezarán. Sí, pero me dijiste que harían falta más cositas y estatuas. Sí, entre otras cosas que la gente quiera rezar ahí, pero... Para que fuese un... El coso de teletransportarse con tu máster. Sí. Aquí el plan es hacer fuyas en la religión. El plan es hacer fuyas en la religión completamente. Este es el plan yo. Garlana te mira y dice... A ver, esto... No funciona tanto como que yo te dé un objeto bendito y lo pongas allí, sino como que... Tienes que bendecir tú el sitio, ¿sabes? O sea, eres una sacerdotisa de Melora. Bendícelo allí e intenta conseguir la bendición de Melora. Si ella está a favor de que conviertas una sala del barco en su templo... Pues supongo que no tendrás demasiado problema. Gracias. No hay de qué. Me alegra verte tan pronto y tan viva. ¿Quieres rezar conmigo? Vamos. Nos toca ahora. Claro que sí. Siempre me ha gustado. No, la verdad es que no, pero bueno... No cuela. No cuela mucho, pero agradezco la mentira. Ven conmigo. No es mentira. Sé que nunca te ha gustado leer los... O sea, te ha gustado entrar en comunión, pero lo que es rezar propiamente... ¿Te sabes los textos sagrados para rezar a Melora? ¿Quieres recitar tú hoy la oración sagrada? Ah, sí, por supuesto. Vamos a hacer esa cena entera, por favor. La hora entera de misa. Adelante. Adelante. Te pones delante del templo de rezo y tienes 50 clérigos y clérigas que están ahí sentados. 50, 50. Hola. Que están ahí para rezar. Hoy va a hacer nuestro rezo un miembro de la orden que ha venido de un peregrinaje, de una misión muy larga y que se sabe perfectamente los salmos. Sí, sí. Una de las mejores... Sí, cuando Melora... Una experiencia tan dedicada. Ah, hace tres días cuando Melora vino y me dio un vésico en la frente. En su forma física en la tierra. Te miran, te miran, te miran, te miran, te miran casi todas como... Sí. Claro, es que Melora hizo. O sea, Carlana te mira como... Sí, pero no, pero el resto... Los clérigos de allí están todos como... ¿Por qué la gente es tan cínica en este mundo, tío? Es verdad. Que te dé un beso un dios en la mejilla es... En la zona del escepticismo entra dentro de lo razonable. ¿No hemos hecho suficientes cosas como para que se hayan expandido los rumores y sepa alguien quién es la puñetera Lana Kenad? ¿Por qué, tío? El problema es que hay tantos genales que se confunden. Claro, puede ser otra de las cuatro. Puede ser otra Lana. Todos no tienen un brazo de madera. Y la gente... Vale, eso lo reduce a 19, pero... A ver, aún así, la gente... La gente está dudando sobre el hecho de que le haya dado un beso, ¿no? Sobre ella en sí es como... Es en plan... Literalmente Melora no puede entrar de ninguna forma en el plano y están todas como... Bueno, claro, si matas Fatiamat, que está intentándolo y hay un huequito y la esencia... Bueno, es igual. Eh... Carlana te mira como... ¿Te has mostrado las palabras sagradas? Sí, sí, pues lo repito, tal cual existen los textos sagrados de la Meloriada. No se lo tiene en la religión. A ver qué recuerdas de los libros que ignorabas. Sabes cuánto tengo en religión, ¿verdad? El melorismo. Sí. Sabes cuánto tengo, ¿verdad? Probablemente un poquito. Probablemente... Menos que... No, uno. Uno. Uno, uno. Yo recordaba uno. Uno. Menos que en abletismo que hiciste. No tengo ventaja para... No, ¿verdad? No. Yo te estoy dando desventaja y da gracias. Por favor, por favor, dime qué va diciendo Alana. Por favor, por favor. La madre salvaje está en todas las cosas que nos rodean. Está en el aire y en los petes. Y creo que también en algunos tiburones, pero no en todo. Y hay que adorarla porque es nuestra madre de todo. ¿Ves? Como muchos te digo que estaban con las manos, con las manos desluzadas y los ojos cerrados. Van abriendo los ojos. Si es la madre de nuestra madre, a lo mejor también es nuestra abuela. ¿Un poco? Mamma mia. Irruido. Y... ¿Qué es? Reciclado. Es esto de la misa. Vale, ves como todos los clíricos están con los ojos abiertos en silencio mirándote en plan... Y si que no queréis acabar algún día haciendo esto así delante de un montón de clérigos, tenéis que leerlos los textos, ¿vale? Gracias. Gracias por la lección, hermana. Te lo estamos muy agradecidos. No tengo maldito. Estoy riendo... ¡Sigamos rezando en silencio! ¡Oremos! ¡En silencio! Porque si no está claro que bien, muy bien, no va. De acuerdo. Vamos... Val, ¿qué quieres hacer tú en Emon estos días? Bueno, Val... No, 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 no. ¡Ah, espera, espera! I know, pero quiero rotar entre todos y ya vamos para que todo el mundo tenga un ratico de hacer cosas Yo quiero pasarme por la A ver, una que claramente recuerdo el nombre ¿El bufón decapitado? El bufón decapitado A ver si saben dónde está la tropa de la luna Cuando llegas y preguntas dicen que todavía no han vuelto de su viaje de Anjarel, que por lo visto han tenido mucho éxito allí y que lo último que saben es que van a quedarse allí un tiempo a hacer varias veces, a hacer varios bis y han mandado como dinero como para ayudar a la gente de aquí de la parte de aquí de bardos y artistas locales y han mandado lo que parecen ser como 600-700 piezas de oro en plan para ayudar a la comunidad local Voy a apuntarme a la actuación Ahora tengo que poner un evento que te impida hacerlo Joder, venga Espero que no aparezca ningún enemigo pasado o futuro para impedirnos hacer la musicación Vale, sí Te apuntas si no hay problema, en un par de días por si quieres organizar algo con quien sea puedes venir a hacer una actuación o sigla Ha dicho esto Me iba a preguntar ¿Qué vas a querer hacer Serena? Que en realidad no te he dicho que hagas O sea, solo te he saludado con NPCs y no has hecho nada técnicamente y vamos con los de Huesco Así que Di algo Comenta Primero ponte bien el micro Ok Sin respirar en el mejor Y Quería Ponlo delante de la cara pero no respires Quería 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 hacerlo de preguntar A la gente En el puerto y eso A otros barcos Si han visto Cosas raras Por el mar O el aire Dame un Dame un segundo Hace una tirada de investigación ¿Vale? ¿Tengo alguna especie de ventaja Ojosa Por background de Marinera No, pero te reduce el cede ¿Y si nos reunimos? ¿Hacemos eso juntos? ¿Podéis preguntar por separado? Quiero decir Una vez Una vez en el mon Quedaríamos Si, si Yo lo entiendo Te encuentras con Royce En la zona de De los muelles Si quiere venir Si Quiero decir Como en los viejos tiempos Investigando los dos Si Siempre sale Estupendamente Si Ya verás Quiero hacer eso También quiero ir A Que ya voy a aprovechar A ser hilarante A donde Esto de tener ya Dos cuadernos De informaciones Es Un clic Se que página es Porque tiene La cara De gasadora O un intento De Un dibujito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se llama No se llama Perdón Perdón Un segundito Tío, ¿dónde están? Tío, ¿dónde están? Tío, ¿dónde están? Sí, ¿verdad? Uy, sí. Desde las 11 y media de la mañana. Iba a ir a ver a la señora tortuga, que no me acuerdo cómo se llama y no encontré la página donde tenía apuntado. Dame un segundo, tendría que buscarlo yo porque eso sí que lo tengo en un cuaderno. Por favor, si lo tienes que más a mano porque yo lo tengo en otro cuaderno ahora mismo. La tortuga a la que conociste que era cocinera de una taberna se llamaba... ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Estaba por qué? Probablemente no. ¡Groom! Una torta del de piel amarillenta, ojos verdes y caparazón lleno de dibujos. Vale. Vale. Pues eso. Vale. O sea, ¿no tiene investigación para datos? A ver... A ver... Esto ha sido... Seis... No puede hashtag. O sea, en general. O sea, genera. Te están comiendo la mierda de los barcos. No, a ver. Puedes volverse sin ningún problema. No encuentras nada llamativo de durante la exploración de los muelles. No ves a nadie hablando en general, pero cuando llegas a la tabera en tu bar машaHHHHHH yesaware. La primera idea era preguntarle a la gente Gracias A ver Lo que estamos pensando es que estos son los anuncios O sea, no me dio nada Que mucho gusto Vamos a seguir Que no nos vemos Tú no le damos ¿Tú hemos ido? Tú no tienes ¿Dónde? ¿Dónde? No lo he visto, es para ser un cliente a comentar que hubo un tipo de barba negra y aspecto de esa lesión. ¿O sea que Royce no ha venido conmigo? No, Royce ha ido a buscar las tabernas de mierda. Hemos ido juntos, pero a diferentes tomas. ¿Dónde sirven mierda o que están suces? Vale. Sí. Que... Sí, eso. Un señor está preguntando cosas. Sí, por ahí. No lo sé, pero... Sí. Hay rumores de que un tipo va por ahí contando desde hace como dos semanas que ha visto un barco hecho de metal. Se llamaba... Se llamaba... Oro... Oereste. Este tipo se llama Oereste. Está todo el día hablando, cuando se pasa por aquí está... ...chismorreando y se va. ¿Pero habla con alguien en concreto? No, si alguien le da una bebida empieza a hablar y no para ¿Es un personaje del puerto? ¿Es un marino? O sea, de vez en cuando se pasa por aquí después de haber estado con algún viaje Suele hablar de cosas que no suelen importarle mucho a la gente Pero ha comentado algo de un barco ¿Y eso le va a ser por aquí? Por aquí, por otras tabernas, según le pille, sí, según vea que tiene gente a la que contarle cosas Muy bien, pues... Creo que me voy a quedar de la tarde, a ver si se pasa por aquí Al cabo de una hora, hora y media ¿Tú oyes un jaleo fuera? Pero que viene a ser lo siguiente Tú, Royce, buscando a gente Te has encontrado con un tipo Está completamente afeitado Con la piel muy delgada Y parece estar todo el rato como muy activo En una de las tabernas Y el tipo te ha comentado que conoce algo sobre un barco Ha visto de cerca la muerte varias veces Te mira y dice Yo he visto la muerte varias veces a lo largo de mi vida Pero nunca como esa Esa fue terrible Un barco enorme Pedálico con quien lanzaba llamas por todos lados Y había cuatro dragones encima ¿Cuatro dragones? Te va acompañando por las calles Le voy invitando a alcohol Vais a una taberna Os echan Vais a otra Y os va dando detalle Y había una especie de tipo enorme Con unos brazos gigantescos en la parte de arriba Como de grandes No serían tan grandes Eran enormes Mira, te digo Eran así de enormes ¿Dirías que eran choncos como barcos? Como dos barcos al menos Y tú oyes este jaleo serena En una de estas que están pasando cerca de tu De la posada No entran, no entran Están ahí y le dicen Mira, otra taberna Vamos a entrar Seguro que nos reciben bien Abren la puerta Ves a Grum Grum Oh no Grum Me voy a abrazarla como si fuera mi mejor amiga Has necesitado un par de palmadas Serena Serena Te presento Os presento a Orestes No, si nos conocemos Es mi colega Estamos usted borrachera ¿Te apuntas, Serena? Nos conocemos Nos conocemos Hemos estado juntos en el mismo barco Ah, sí ¿Te acuerdas? Sí, tú y yo Sí, tú y yo O tú y Orestes Sí, tía Estuvimos tú y yo Cuando Arlo nos estafó el barco Sí, vaya paliza le dimos ¿Vos conocéis de antes? Sí Qué guay Y Arlo Sí, me chive yo de aquello No se le escapa nada, eh No, no, no Soy la persona más Astuta de este lado Del mar este ¿Lo has emborrachado? No No ¿Cómo estás? No ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Qué te puse? La última vez Estábamos Otra copa Por aquí Yo pago lo que sea Que quiera Mi amigo Orestes ¿Querun te mira como? Está con agua Y se va a dar un par Un par de De paseos Lejos De la zona de la barra Donde estáis ahora mismo Groom Far away En plan No quieres saber Nada de lo que estáis tramando Ah Ella Ella, ella Vale La había entendido al revés Y estaba ¿Por qué se va? Tío, este A ver A ver A ver A ver Si este pavo Si este pavo está suficientemente borracho Para no darse cuenta Voy a ponerme entre Él y el resto de los parroquianos Ajá Y voy a usar lenguaje corporal Para que baje la voz Y que Serena lo note O sea Vale Intento que dentro de la situación Siga hacia donde va Que no escale En que todo el mundo escuche Este sentido Vale Haz una tirada de persuasión Voy a decir 22 22 22 es suficiente Para que te hagas Y Yo Estoy controlando Perfectamente Ahora mismo La situación Vale Esperáis Estaba Estábamos En mitad del océano Veíamos a lo lejos La costa de ¿De Xilra? ¿De Xilra? ¿De Xilra? ¿De Xilra? ¿De Xilra? ¿De Xilra? Y Una zona que se llama El Se llama La gruta De los De los dioses caídos La gruta letal Mortífera En la cual Han Naufragado Cientos de barcos En el pasado Pues pues Allí Allí Viene ese barco Entre las tormentas El resto No me cree El resto No No Se piensa Que me lo invento No sé por qué Serena Oresti Me estaba hablando Que había un señor Con unos brazos enormes Encima Un señor Como ya has dicho ¿No? No Era verdoso Sí Sí No 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 Pero era más grande Y tenía Tenía una Tripulación de gente Y eran Estaban allí Moviéndose Y no sé Sí 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 Hacían cosas Además Y lo más importante Lo más importante Cosas malvadas Había Había ninjas Cosas malvadas Había ninjas Cuidado Estaban peleando Los ninjas Los ninjas Y esos tipos Estaban peleándose allí Había ninjas Secreta Sí 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 Era súper raro Y ahí fue cuando Viste los cuatro dragones Tras sobre volando el barco Claro que sí Había Creo que eran cinco Cinco dragones Cinco dragones De cada color Y se combinaron Y apareció la verdadera Tiamat allí Mirada de todo aquello Terrible Tiene que haber sido Increíblemente Increíble Y Guau Infernal Y entonces Entonces fue cuando Se levantó Este tipo enorme Me diría Doce metros Doce metros Y si salió corriendo Y saltó del barco Era de color verde No 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 Este tipo Era 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 blanco Blanco y azul Y saltó del barco ¿Y qué ocurrió a continuación? Se fueron hacia la Se fueron hacia la selva Hacia la jungla De la gruta Al fondo hay unas Rocas raras Después Pero era una gruta O una jungla Hay como una jungla Detrás Vale Pero esa parte era una gruta Si me sales decir exactamente Cuando fue esto Te invito a otra copa Esto fue hace Seis días ¿Hoy qué día es? Dieciséis Entonces no fue hace seis días No No Dieciséis ¿De qué ves? Más frutfler Más frutfler Más frutfler Más frutfler Ah Entonces no tengo ni idea Porque no recuerdo en qué mes Ni día fue aquello Madre mía Que ya Te voy a hacer beber Tres litros de agua Y vomitar Como si no hubiese Vomitado en tu vida Eso también te quiero Otra copa No Ah Y anda así Y vomita solo A veces pasa A veces pasa Qué gratis Si no te ha vomitado Encima un colega No has vivido Y mientras estáis atendiendo Al borracho Que está Balbuceando Y comentando Cosas Vamos a pasar al grupo El pack Westwood Rebaja la cara De shippear Un 20% Rubén No The West Gang Yo West West Goes for life Por cierto Por cierto Ahora Ese nombre Es tan diferente Al resto De los que Tú te has inventado Porque se lo puse yo Dicho esto Kamala ¿Qué vas a hacer en estos días? ¿Leer tranquilamente En la biblioteca? Sí Parte Leer la biblioteca Entrenar Las cosas Que haya aprendido De los tratados Y tal Afortunadamente Tienes una persona Muy hábil Con la que entrenar Lo que lees Dentro de tus literales puños Ya, ya, ya Lo sé Y hace una tirada De sabiduría Para ver Cómo de bien Aplicas estos conceptos Estos días Mientras entrenas Nuevas formas De derrotarle Vale Sabiduría, ¿no? Ajá Empiezas a mejorar Empiezas a notar Cierto nivel de mejora En los golpes Y empiezas a poder Parar a algunos Y a ver otros Moverse Te mira El tipo te mira Y hace Vamos a probar Una vez más O sea, si ves Que canaliza el puño Con esta energía Necrótica Vamos a ver Si esta vez paras esto Y te va a hacer Una tirada de ataque Vale 21 Sí, me da Así Y vuelves a notar Este impacto enorme Que te hace 30 de daño Necrótico ¿Por qué? Lo notas Y dices Este puño Se alimenta De las emociones Negativas Que utilizáis En vez de Dejar que te controlen Contrólalas tú Toma control De ti misma De lo que sientes Y úsalo No lo suprimas No lo reprimas Y no dejes Y no dejes que te controle Tampoco Son tus sentimientos Y eres tú La única Encargada De ellos De acuerdo Otra vez Volvís a practicar Y seguís Compatiendo Otros días Lo cual Es sorprendente Porque a ratos Estás leyendo Y de repente Notas La gente te ve Leer Un impacto Y sale un poco De sangre Mientras estás A ratos Entrando En una mezcla Entre momentos En los que Entras en trance Mientras entrenas Y momentos En los que estás Leyendo Y se va Diluyendo La experiencia De aprender Pasa de ser De leída A puesta Directamente En práctica Mientras la vas Aprendiendo Y se funde Esa realidad tuya Entre este plano Y el mundo En el que te concentras Cuando entras En estos guantes Estas vendas Leeré Lo que está Leyendo ella Cuando lo intentas Te llevas una hostia Así Tal cual También de gratis También de gratis La tuya Entra automáticamente Además Es un 30 Natural Te sientes Sí Pero es 30 De daño En el culo tuyo En el culo tuyo En el culo tuyo Kamala No 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 es Te estuviera espiando Ni nada Pero he notado Que sales A veces Vas a comer Y eso Como Estoy aquí Pues claro Sales a comer Y bueno Que Serena Me ha dado Dinero Y que Si quieres Salir Vas a salir Y bueno Que yo También puedo salir Vaya Que no estoy Encerrado O sea Que esto Está bien Pero ¿Quieres que vayamos a salir a comer juntos Fragua? ¿Quieres que vaya contigo? Vale 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 ¿Qué? ¿Dónde quieres que vayamos a comer? ¿Puedo estudiar alguna zona o algo que haya por aquí? Seguro que tienen algún libro con... o puedes elegir tú No ¿Por qué no separamos un momento lo que son los libros de lo demás? Y vamos a ver Vamos a explorar y lo que nos llame la atención Vamos ahí ¿Y si podemos comprar una perla de 5.000 monedas de euros de camino? ¿Tiene que ser justo 5.000 monedas de euros? ¿Justo? ¿5.000 una o...? ¿Qué te ha dado 5.000? 5.007 A ver Vale Si tenemos esa cantidad de dinero Yo no Podemos ir ¿Tú sí? Me la ha dado Serena Guay Vale Serena es muy maja Pues vamos a... ¿Para allá? Te sigo Ok Haced una tirada de investigación Para ver si encontráis puestos guays de comida Y una perla de 5.000 piezas de oro A la vez Que va a comer una perla de 5.000 piezas de oro En el mismo sitio Pero yo no sé A lo mejor van a comer ostras Y dentro de una de las otras ¡Eh, eh, eh! Las ostras de Westroom Que están en el interior Y que es como Madrid Que tiene el pescado más fresco de España Bocata calamares Por favor Bocata calamares Se han movido la tienda Allí Específicamente Ahí te has pasado, Mariel Ahí te has pasado Es un pequeño callejón Matar parientes Mezclar historias Todo lo que tú quieras Pero esto Y ves que están allí Y además Han mejorado La receta Y ahora tienen versiones Con distintos tipos de Vallas Pero ellos no lo saben Porque es la primera vez No, pero la prueba Y son unos bollos Extremadamente deliciosos Y esponjosos Casi que recién horneados Algunos huelen A manzana Otros a Frambuesa Los hay de canela Alana, ¿tú notas Una perturbación en el cosmos? Pequeñita En el bollo Me dijeron Mira, estás rezando Así No estás haciendo Como si el que se hubiera comido Los bollos asignados a ti Yo Me como uno Pero a lo largo Durante toda la Todo el tiempo Que estemos allí No pido más Solo Voy alargándolo Para no pedir más De acuerdo Pero me lo voy comiendo En tanto, mientras buscáis Encontráis gemas Con valor de mil Piezas de oro Dos mil piezas de oro Pero nada Con un valor tan grande Así que Por Oye, una cosa ¿Para qué era la perra Esta exactamente? Es Es Bueno, pues Es para Quiero Quiero Hacer Algo Y Eso Y Pues estoy probando Con Una Es Y Tu 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 Y se lo digo Muy rápido Y muy bajito Hace una tirada De percepción Con Ok, vale Es Pero Hace una tirada Tu De engaño Fragua No, eso Lo he whisperado Lo he dicho Ah, vale Vale, vale Lo ocultas Al resto de los jugadores Ok, ok Vale, vale Aquí traicionas Al resto de los jugadores En este momento Aquí es cuando ibas a fabricar El arma de la traición ¿No? Vale No me he olvidado Y ahora he metido a Kamala En el ajo Vale, parece Puede ser algo muy útil Desde luego Y es Es Parte de Pues Eso Y ¿Tú qué tal? Yo Bien Entrenando Y eso No He hecho mucho más Pero ¿Tú qué? ¿Has Conseguido Información? ¿Has Aprendido algo nuevo? Eh Sí Sí No Tengo que Poner en orden Las ideas La información Porque Mucha de ellas Es Es De 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 ellos Sabes Los Bueno Me Me Están Poniendo Tareas Y Y bueno Cumplir un poco Con mi parte De De Este Trato Que Todavía está un poco En el aire Pero 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 Necesito Cumplir con Con Lo que Quieren Para obtener Lo que Lo que queremos Lo que quiero ¿Pretendes Después de que Acabe Todo esto Pretendes Quedarte Aquí Hacer Lo mismo Que Ellos No Me Lo he Planteado Pero Tengo Tiempo Por desgracia Tengo Tengo Mucho Más Tiempo Que Las Personas Tal Las Que Conozco De Momento No Querría Quedarme Parado No No Tengo Pensado Quedarme Otra vez Mucho Tiempo En el Mismo Sitio Pero Tarde Lo que Tarde Cuanto Puedo Tardar En Asimilar Toda La Información De La Biblioteca 100 200 300 Años Bueno Tengo Tiempo Eso es Mucho Tiempo No Sabía Que Ibas A Estar Tanto Tiempo Es Algo Que Tengo Que Hacer Pero Siempre Pueden Surgir Cosas Y Y No Es Obligatorio Que Lo Haga Ya Siempre Puedo Ir Algún Sitio Investigar Otras Partes Investigar Otras Culturas Viajar Con Alguien Gente Puedes Llamarme Alocado Si Eres Súper Alocado Súper Aventurero Oye Una Un plan Interesante Eso De Viajar Por Ahí Y Tal Si Necesitas Compañía Puedes Contar Con Nosotros Claro Siempre Está Bien Contar Con Vosotros Tú Quedas Después De Ni siquiera Sé Después De Qué Después De Tiamat Después De Slar Clash Después De Los gigantes Después De Muchas Cosas Pues La Verdad Es Que No No Lo Sé Supongo Que Intentar Seguir Mi Camino Envendando Las Cosas Que Dice Todavía Tengo Muchos Nombres Que Tachar En Mi Listo Si Necesitas Que Vayamos Contigo Nosotros Todos No Lo Lo Agradecería Pero No Sé O sea A lo mejor Hay cosas Que es Mejor Que las Haga Yo Sola Claro ¿Cuánto Tienes En Esa Lista Por Curiosidad Le Sacó El Papel Y Le Enseño La Lista Me Gusta Las Listas Bueno Esta Esta No Es Una Lista Muy Agradable En realidad Está Donde Cámara Se pone Gafas Hacer Lo Contrario De Las Pelis De Que Le Quitan Las Gafas Hasta Donde Tengo Entendido Es Una Lista Para Arreglar Lo Que Crees Que Son Tus Errores Si Pero Son La Lista Es De Nombres De Gente A La Que He 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 Matado Directamente Por Eso No Es Agradable Yo Hago Listas Para Crear Cosas Y Arreglar Cosas Esto Parece Una Lista Para Arreglar Cosas Vista Si Si Lo Es Se La Se La Devuelvo El Empujo Con La Mano Otra Vez Creo Que Es La Mejor Lista Que Pueda Ver Gracias Intentaré Hacerte lo posible Por Acabar Con Ella Todavía Pero todavía Me queda Tiempo Estaré Mos Para Ayudarte Bueno Pues no Hay Perlas Oye Frauga Una Cosa Me he dado Cuenta De que Como que Eres muy Protector Conmigo Como Todos Si Todos Quizás Pero Tú Como que Eres muy Atento Conmigo Y Además Me Emprestaste A Boros Y eso No se lo has Hecho Con Nadie Más ¿Por qué Es? Porque Es una Herramienta Útil Yo Soy Una Herramienta Útil Boros 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 Ya Si Si Lo es No La Querías No La Necesitabas Pero No Hace Falta Que Vuelvas A Usar No 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 Es No es Que me Moleste Todo lo Contrario Me parece Un detalle Por tu Por tu Quiero Que quieras Protegerme Quiero Protegeros A todos Vale Vale No es que lo necesitéis Ninguno A veces Sí Sí Algunos Sí Algunos Más que otros Pero 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 Protección Es Parte de lo que Me gusta Proteger Ya No No Te gusta A Alana No le gusta No A ver A mí No sé Es Es extraño Porque No Poco Estoy poco acostumbrada A que Alguien Quiera protegerme Más bien Más bien Estoy acostumbrada A que Alguien Me Alguien Proteja A otro De mí Por Por eso Haces La lista Para cambiar Eso Sí Para Dejar De sentirme Como si fuese Un monstruo Es Difícil Intentar Dejar De ser Un monstruo Cuando te das Cuenta De que Nunca Lo has Sido No sé Yo Si estoy De acuerdo Con eso ¿Veis? Pues Estamos Todos Un poco Perdidos Y No No Sé Que habría Yo he dormido Y Me resulta Un poco Más fácil Decir Que no Habría Hecho Nada Malo Pero Eso es Porque Ya lo hice Antes De dormir Lo que Me Di Cuenta Que Cuando no Me gustaba Como me Llamaba Royce Me he dado Cuenta Que Royce No tiene Razón Soy Si que soy Una persona Pero las personas Hacemos cosas De mierda Si Creo que no hay Nada más Típico De una persona Que hacer cosas De mierda Pero Hay personas Que siguen Haciéndolo Por inercia Porque Quieren Tú Te has Hecho Una lista Yo Solo He seguido Vivo Bueno Pero También Tienes La opción De No Seguir La inercia Mil Años Dormido Ayuda Bastante A parar Esa Inercia Y Ahora Quiero Construir Algo Otro Fragua Otro Fragua Si Sea Metafórico O sea No Voy a Construir Es que Lo he leído Antes En un libro Y me ha Parecido Ha estado Bien He pensado Que podría Usar Eso En algún Momento Y Me Parecía El Momento De Usar Esa Frase Pero Voy a Necesitar Ayuda Es Pues ya Sabes que Podéis Podéis Contar Conmigo Para Construir Este Fragua Igual Igual Supongo Que Me vendría Bien Una Lista Para Saber Lo que Debería Tener Que Debería Tener Fragua El Nuevo Sabes Que Le Gustaría El Mundo Saber Saber Yo creo Que En tu Caso No necesitas Ninguna Lista Dentro De ti Sabes Que Es Lo que Quieres Que La Gente Vea En Ti Lo Unico Que Tienes Que Tienes Trabajar En Te Quedarás Para Ayudarme Por Supuesto Si Tú Te Vas A Quedar Conmigo Para Ayudarme Vamos A Por Es Lista La Vamos A Dejar Deslistada Del Todo Le Ofrezco La Mano Trato Le doy La Mano Trato Ya Termino Mis Pollitos Y Mi Todo Ay Ay Mi Corazón Mi Corazón Ha sido Ampañar Lusa Emocional Dijo Dijo Esto Frago Hace una tirada De inteligencia Para estos Días De leer Libros No Para No Leer Entre Líneas Smooth Hace una tirada De investigación En general Vaya ¿Investigación? Me alegra comunicar Además que ya no se me corta Draco Vaya 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 11 Dime Sobre qué temas Estás buscando En esta semana O temas Si quieres Menos Información Específica Y más En general De varios temas Muy brevemente Pero esto fuera Este día mismo Pregunto Si hay Traficantes De perlas O Buceadores O gente que Vale ¿Qué experiencia Tiene Fragua En En Tratar Con gente Del mercado Criminal ¿Cuánto tengo En sabiduría? Pues Menos uno Menos dos De experiencias Tratando con esta gente De acuerdo Hola Perdona A mí Yo sí que tengo Un poquito más de experiencia Con eso Tú ves Tú ves que Fragua Se acerca a una señora Que está por la calle Una señora Unos 65 años Mayor Va Por la calle Se acerca y pregunta Oiga ¿Sabría usted Dónde venden Perlas? ¿Dónde venden Perlas De Straperlo? Mmmmm Hoy Hoy Hace así Una clínica Te pega un codazo En el lado Alana Y ¿A qué ha venido eso Alana? Hasta que se caña Pero Tú ves eso Ves a Fragua Intentando preguntarle A gente Que tiene pinta De no haber visto En su vida El mercado negro De una ciudad De una ciudad Pss Fragua Mmm ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas a mí Que lo haga? Me parecía Es que O sea Lleva joyas Y perlas O sea He pensado que Sabría Ok 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 No No Hay 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 perlas Y hay Perlas Hay Perlas 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 Sí Hay diferentes tipos De caros Perlas blancas Perlas negras Hay perlas naturales Perlas creadas Mágicamente También hay Pero Pero Sí Fragua Perla Sí Perlas de sudor ¿Qué te parece? Sí Perla de la bujía Así tienes más tiempo Para estudiar Y tal Tú te encargas de eso Y yo me pongo a buscar Le doy en medio de la calle Las 5.000 monedas de oro Es técnicamente Es técnicamente Un vale Es técnicamente Un cheque firmado Del Mark Grave Vale Se lo doy en la calle Son como Dos o tres vales Ahí en plan Sí De dos mil Dos mil y mil Qué gourmet Corticoides 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 Corticole Corticoides ¿Qué estaría pensando en Mario? ¿Qué hace alergia, eh, cabrón? No, no Me la tengo que tomar ahora Eh Gracias, gracias, Mon Eh Estoy fatal, tío Lo puto peor Buenos días Haz una tirada tu de investigación, Kamala Y vamos a contar el once de Fragua Para su Exploración Dame un tema Si quieres más Un tema en el típico Naturaleza O O varios temas Si quieres Si quieres algo más general De cada uno de ellos Yo 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 Busco leyendas sobre Un taller en el plano astral Busco leyendas sobre mí Sobre Autómatas O figuras creadas En la época del Arcanum De acuerdo Y Y ya Voy rellenando Con lo que me vaya Con los deberes Que me den los Sí Ya me ha sido donde copiar libros Y eso implica tiempo que pierdes Pero aún así Lo que encuentras es lo siguiente Respecto al plano astral Encuentras Ninguna información Sobre un taller Encuentras información Sobre que existen Multitud de criaturas Que se filtran De otros planos A ese A Que en el pasado Los dioses Caminaban por ese plano Hay Restos de Antiguas criaturas Flotando en él Hay Razas Que pueblan El Plano astral Pero no encuentras Nada referente Específico A una A un taller Respecto a criaturas Creadas en la época del Arcanum Encuentras Varias referencias A criaturas Orgánicas Creadas en la época Del Arcanum Quimeras Y mutaciones Varias de criaturas Para Control Y lo que parecen ser Luego Criaturas elementales Creadas artificialmente Para servir Magos poderosos Referencias A golems Pero no hay Mucho respecto A No hay nada De hecho Que encuentres Respecto a algo Que sea más similar A ti Lo más parecido Que encuentras Son golems Pero no encuentras Nada Voy tirando Voy tirando del libro Para encontrar Los procesos Que me llevarían A mí A crear Alguien Como yo Y voy tirando De las fuentes A las que habría Podido recorrer O escribir Mi maestro Es extraño Cuanto más Buscas sobre ese tema Más te das cuenta De que La mayoría De lo que se te ocurre Es más que se te ocurre A ti Que que estén Libros Pero no Te falta como Información esencial Que cuando intentas Recordar Es como Sé cosas de esto Pero Cuando intentas Buscarlas Es como que están En el fondo De tu cabeza Y no acabas De encontrarlas Es como Sé que lo sé Pero no lo encuentro Y en la Así brevemente De pasada Entre que descanso En la sección De cotilleos De hace 1750 años Busco Los nombres De De mis compañeros A ver si encuentro Alguno de casualidad Con un se te voy a decir Que no Encuentras una referencia Encuentras Una versión original De Orgullo y Prejuicio Guay Guay Pero es todo Pero es todo Lo que encuentras Es una edición Original Está ahí Ojo La versión original Mr. Darcy Era un elfo Por supuesto That's a thing La versión mejorada En la que es un tifling Kinky Pero también está Es Stephanie Meyer Es Este Fue un fanart Que empezó Es un fanfic Luego se le pude las manos Mr. Darcy No No ¿Eh? Te quedas Notas dudas Ante este evento Y Después de que Alana me Preguntara Busco información Sobre Diapasones Y como atunearlos A los planos O diapasones Atuneados Ya a planos De acuerdo Respecto a eso Te voy a decir Que hagas una tirada De investigación Separada Y Bastard Alcana De hecho También Más bien ¿Vale? Y Lo voy a decir Como una cosa de pasada Que haces en los últimos dos días Así por encima Entonces es un DC Bastante difícil Pero Pero puede sacar un 23 Sí ¿Por qué no? La mayoría de elementos Vinculados a planos De este tipo Los tienen hechiceros De alto nivel Si tienen alguno O La otra forma que existe Normalmente suele ser Vincular A un objeto Estando allí Dejando que absorba Materiales que son absorbentes De 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 la naturaleza De un plano Existen Y son capaces de absorber La energía arcana De ese plano Y vincularse de forma natural Con planos Dejándolos estar allí Existen Varios materiales Te llama la atención Uno que conoces Haber trabajado con él En el pasado Hace mucho mucho tiempo Que es llamado Auradita Que es una Es un tipo de De material Que Puede sintonizarse Con Con esencia De distintos planos También sabes Que No tiene por qué Ser un diapason Específicamente Que existen Que un objeto Directamente Vinculado Al Al plano Podría utilizarse Y te viene Con ese 23 Te viene a la memoria Un único sitio Donde sabes Que existe Un objeto Vinculado Al plano astral Y te acuerdas De Las Puertas De El barco Del Y como cada una De ellas Tenía una gema En la parte superior Que estaba vinculada Con un plano Y que podrías De forma bastante simple Reconvertir a un diapasón Si lo quisieras O reforjar ese material En Uno nuevo Vale Me guardo y me apunto Esa información Para la próxima vez Que llame a Lana Cuando estás tomando Un whatsapp Pues lo debatís Lo respondo Es un whatsapp Unidireccional El grupo de Mon Han pasado Yo No he hecho Lo de la perla Perdona Es verdad La perla negra Ya que estamos Con películas De esa señora Sí Investigación Has dicho Kiran Ailita Ha hecho Orgullo y Prejuicio Y ahora La perla negra De Pirata del Caribe Sí, sí, sí Ahora sí Ahora Ahora hace Un poquito salida Hace poco La he visto yo Que no es lo mismo Bien Una tirada de investigación Con ventaja Porque Por movidas De criminal Venga, vale Voy a decir que sí Gracias Lo necesito No, encuentras Encuentras En el mercado negro De West Room Que parece que ahora Cambia de día Cambia cada día La localización Después de ciertos eventos Que acabaron Con la vida De la gran mayoría De la gente De los fondos Van como Cambiando Literalmente Los bajos fondos En el culo tuyo La gracia En tus bajos fondos Bien Encuentras Encuentras un tipo Que Una pinta Extremadamente Poca de fiar Que te enseñe Una gema Que parece valer Esa cantidad De dinero Dice Estos son 8500 piezas De oro Poco caro eso ¿No? Sí Y además No es lo que estoy buscando Easy though Es decir Vale Vale 5000 piezas De oro Ya Pero yo estoy buscando Una perla No una gema Es una perla Es el DM Que se ha equivocado Ah vale Pero 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 eso Son 8500 piezas de oro Ya Sigue siendo caro No No sé Yo Si vale tanto ¿Cuántas perlas Has visto De esta calidad Aquí? Ya A ver Ninguna Pero Me parece Excesivo Lo sé Lo sé Es La cuota Extra Por Unicidad De la perla Susurra Camala Eso no existe Vale Eh Espérate Voy a mirar una cosa Eh Eh Vale 6000 6000 Hazte la persuasión Señale Las vendas Ensangrentadas No sé Si Te revienta Payaso Si no se acogele la cabeza Revientasela Contra un muro Hola En realidad es un 7000 La señora Mira 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 Es que estoy perdido yo dinero 7000 7000 es tuya No tengo 7000 Es que no se acogele la cabeza Es que no hay problema Es que no hay problema No va a haber ningún trato No va a haber ningún trato Me va a estar en mi Ah Tu pérdida No la había La coge Guarda Seguro que encontraré en otro sitio Perlas de mejor calidad No creo Las de mejor calidad Solena Acabará que bajo Supongo Lo suyo Vais a quemar el meme Supongo que si no quieren Ayudar A dos Poderosos magos Que Deber Un favor En Kamala En En Hace una tirada de persuasión De engaño En desventaja Kamala Este es tu nombre real Por cierto En desventaja En desventaja Me has dicho ¿No? Saca otra 20 Otra 20 Por favor Otra 20 Otra 20 Eso no es un 20 Ha sido el Kamala Kamala ¿Verdad? Sí Ha sido Ahí ha sido como Sí 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 Espera Espera ¿Ha dicho Kamala? Esa no es la tipa Que estaba en mitad Del coliseo De los pirados ¿A qué? Yo me voy a recoger No ha dicho No La que ganó Y ha visto tu cara Así Hace así ¿Ves? ¿Ves que tal cual hace eso? Dice ¿Ves que saca una pequeña bolita? La tira al suelo Puff Sale humo ¿Te puede hacer un contercela eso? No Es una bola con literal Gol No Y lo veis corriendo a lo lejos O sea Y lo veis ahí Ni siquiera le sale muy bien No, no, no Es literalmente un Puff Y sale ahí corriendo Vaya Ha sido un desarrollo De los acontecimientos Inesperado Sí Ya No No esperaba eso No No digas No digas Hay más gente que está empezando a ir Sí Por aquí Hay más gente que se está yendo En plan Por lo Ves que la gente se va por las alcantarillas Corriendo Y estáis en un sitio Que tiene cajas vacías Y gente Y ya Que se ha ido Y no queda nadie Solo quedan Cosas de polvo Y un poco de humo En el ambiente Pues la gente te conoce Por aquí Ya Ya Sí Te conoce Podemos irnos ya Por favor A mí no me das miedo Gracias Me alegro De que a ti no te dé miedo Podemos irnos por favor Claro Grupo de Emon Mientras nos vamos Le digo A no ser que quieras Darme miedo Claro Kinky Ok Ah No No quiero Darte miedo Fragua Entonces no Serena Te da miedo Serena Te da miedo Pero si es un amor De chica ¿Lo has visto enfadarse Con Royce? Sí Pero Pero es que se enfada Con Royce Nada más Con el resto Es bastante Amigable Y con caldo Y dulce Con caldo un poco Conmigo Conmigo Ha sido bastante Amable Y nunca se ha enfado Es Es una pava maja Es una pava maja Así fue como la diseño Tony Vámonos A descansar Andar El grupo De 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 En un momento Que esté así solo Me gustaría Comprobar si La dirección De los vampiros Coincide con el lugar En el que vimos Por última vez A la sucubo En los muelles No Está fuera De los muros De la ciudad Está en la zona De Alejada Que no se encuentra Cerca de los muelles En absoluto Es Al norte En plan En los arrabales Del norte Vale Pues Me gustaría Hablar con Alana y Serena En el momento Y Vale Ya que está Vale está en el momento También Si Estamos ya en otro día Y todo Si O sea Estas son cosas Que suceden A lo largo De la semana Vale O sea No es Vale Me gustaría Mandarle un mensaje A nuestra amiga A su cubo Para quedar con ella A ver Que Nos puede contar Vale ¿Aquí? Si está Enemon Pero está Seguramente Pueda venir Le hice el juramento Que le hice Y Sabéis Sabe Que no podemos Hacerle nada ¿Crees que lo haga yo? Eso no Incluye insultos No Si Le puedes insultar La puedes insultar Ya Hola ¿Estamos enemon? ¿Queremos Quedar? ¿Podrías Venir Para hablar De cosas Importantes Relacionadas Con nuestro Trato? No Vamos A Hacerte Daño Chaito Pasan Cinco Minutos Diez Quince No hay respuesta Alguna Es muy probable Que esté En otro plano O pasando De nuestro culo Es una Cieza También Sí Vale Tengo una pista Que no os he contado Te guardas muchos secretos últimamente Son cosas Son cosas de paladines Cariño Cosas de paladines Cosas secretas de paladines Cosas ¿Qué haces Royce? Cosas serenas Cosas sagradas Sí serena Cosas sagradas Bueno Creo Que La gente Con la que Trabajaba La Sukubo Moviendo gente Para El barco Todavía Quedan algunos No sé si dónde están Y dado Que no hemos sacado Mucho en claro Respecto a El siguiente Paso que queremos dar Podría Que dado que No hemos sacado Mucho en claro Respecto al taller Del maestro de Fragua Y que La Sukubo Parecía saber Dónde estaba Creo que podría ser Un hilo del que tirar ¿Quieres decir Que Que les Que les vayamos A sacar información Sobre dónde está el barco O sobre dónde está ella Ambas cosas Pero sobre todo También a matarles Fuertecito Porque están Traficando con gente Y Pero siguen Haciéndolo Eh Sí Los que quedan Sí Sí ¿Sabéis lo que son Los vampiros? ¡Ah! Los vampiros Existen Los vampiros Por lo visto Los vampiros Existen Ya están No Y ¡Wow! ¿Sí? De hecho Cuando Al principio Ves la pintada Y dices Esto es un gilipollas Pero no Hay alguien No Hay alguien Con información privilegiada Y mala ortografía En el barrio Y Efectivamente Vampiro Existen Cuando nos Enfrentamos A la Su Como veía Un vampiro Con ella Si no me equivoco Es por lo que pienso Que Oye Podría estar relacionada Podría estar relacionada También estaba tu amiga Noval Sí Eso lo sé No se había descrito La chica Creo que ya que estamos aquí Podría ser Buen primer paso No Tenemos otra cosa que hacer Hace casi una semana Que no matamos a nadie Y que no nos ponemos Pero es algo menos Pero Ya Pero Porque no nos En peligro Mortal Igual Se extraña Un poco Siempre podemos Dejar Hablando de Hablando de Estar en peligro Mortal Como va mi armadura No quiero presionar Pero Está Luego pasa una imagen De la imagen Que vengo Lleva todas estas cosas Guau Qué de cosas Guapa Nos parece Que tiene Un montón de cosas Que me gustan Hay más de Cinco cosas Esos son A ver Es básicamente Una armadura De placas Esa Con Embreras Tochas Y esas cosas Y guanteletes Con una Con chainmail Por debajo Tiene una capucha De cuero Tiene Un montón De Tiene Ya sabéis Bolsillos Sevillas Y cosas Y eso Un tabardo De Bahamut Por delante Y ya está Una armadura Pesada Elegante Tiene Con todo Fancy Tiene una capucha Para hacerme La ilusión De que puedo Hacer Sigilo Sin Desventaja Pero no No me ves Me pongo la capucha Y entonces ya soy Hecho Auditore Y puedo hacer Tiradas Sin desventaja ¿Dónde está Roy? ¿Dónde está Roy? ¿Dónde está Roy? ¿Dónde está Roy? Imagina a sus amigos Haciéndolo en plan Roy superparado ¿Dónde está Roy? Superparado Comiendo Comiendo pipas En un cuenco Y tu marido Tío Cali Como Drax Moviéndose Despacito Oh no Sí He conseguido La habilidad De moverme Tan despacio Que puedo Castear Invisibilidad A mi favor Como si tuvieras Lodge De nivel 3 O algo ¿Te imaginas? Te imaginas En este En este punto Hoy Mientras estáis tomando Algo En este sitio Oís Como Desde el escenario Termino de aplaudir A una persona Y comenta Y el siguiente En actuar Valanger Y aquí lo vamos a dejar Para que Rubén Se lo pueda preparar Super guay Para empezar La siguiente sesión ¿Quieres que te haga Una actuación Mazo de guapa? Vas a hacer Una actuación Mazo de guapa Para la siguiente sesión Por favor Y si quieres Pedirle ayuda a Serena En este momento De actuación Mazo guapa A lo mejor Es la última De la campaña A lo mejor Es la última La semana que viene Van a entrar Los vampiros En mitad de la actuación A pelear A pelear con vosotros Eso es ahora Buffy Vamos a estar No, no Va a ser Blade 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 En la discoteca Tenemos que pasar Antes de ir a por los vampiros Tenemos que ir a por una A una tienda de armas A comprar Cosas guays O sea Escopetas No, pero en plan Gabardinas Gabardinas negras Claro No, funcionalmente Todos son dagas Pero son Circulares Tienen Dos cosas Son dagas Son dagas Extremadamente Vale Lo que era Japonés Chino Porque el resto De acción existe Por lo visto En aquella década Los vampiros Son no muertos Los vampiros Son no muertos Los vampiros Son no muertos Es una cosa Que tienen los vampiros De repente la gente está como Los vampiros Que los vampiros Son qué Vamos Que están haciendo Que están haciendo ¿Qué? Has dicho algo De que estaban haciendo Algo malo Vamos para allá A mis hijos Mientras Mientras Fraguais Y Camar están Me pregunto ¿Qué les estará pasando Al resto? Estamos aquí también Cogidos de la manita De la biblioteca Vamos a decir Que cualquier evento De ir a por vampiros Es Pots Esta semana En la cual habéis Dedicado tiempo A por fin chilear Y hacer vuestras cosas Más actividades Que me queráis decir Fuera de juego También las podéis hacer Yo lo voy a hacer En el altar Voy a hacerlo De rezar cada día De verdad Yo porque Ah, creía que era Lo de casarte tú sola Sí Con mi barco Me sacas con el barco No y Me voy a casar con el barco Has dicho La semana que viene Te mando un mensaje Una hora antes ¿Vale? Es que es como Mario Te voy a preguntar ahora Por estos temas Una hora antes de empezar Tienes seis días Por favor Dímelo Dímelo Con antiración Si vas así Se va informando Que Lo del altar Me interesa también Porque si La parte de la tripulación Es Disípulo de Kord Si pongo ahí el martillo Igual Les mola Les parece bonito Hacemos un altar Mira que cosa más mazo De guapa Rézale En plan Es más bien Un Un Crear un lugar consagrado Implica que El dios en cuestión Al que se consagra Esté a favor del tema Más que que vosotros Digáis Esto es ahora sagrado Claro no Por eso yo quiero decir Que yo Yo hago mis oraciones De verdad Lo de Alana Lo de Alana Es un tema Poner el martillo Mazo Guapo Delante Y decir Ahora es un tema No pero en plan No pero en plan Para engañarlos Para que vengan Ah bueno Si es para Rezarle a Kord En este barco Le llamamos Kord Melora Por cierto Una cosa de unos amigos Es una apuesta Que perdimos Kord Lora Me Kord El templo de Kord Lora Me Kord Me Kord Bueno Me Kord En el punto Donde Donde se une La Me Kord Vais a engañar Mirad Hacen milagros De los dioses Ti 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 Y ya está Y así ya Y nada pues No sé qué pasa la mañana Igual hay tangente Igual no No sé qué pasará Esta semana En general La vida No lo sabemos ya nadie Ya no sabemos nada Pero si no seguís en Twitter Avisaremos Por lo menos Horas De todo Como mínimo Mantendremos el doble De la distancia Que tiene Draco Para avisar de cosas Sí O sea que al menos Dos horas Un par de horitas Ahí Vale Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Besos Gracias por aguantarnos Hace el tonto Bye Muchas gracias Adiós Adiós